La Casa de los Famosos Colombia a punto de recibir un impulso de frescura y energía con la llegada de nuevos rostros el próximo lunes primero de abril a las 9 y 30 pm. El programa tendrá la bienvenida de una ola de celebridades que prometen avivar la competencia como nunca antes. Lo que hace que esta ocasión sea más emocionante es que todos los nuevos participantes no son reintegros de contendentes previamente eliminados, son completamente nuevos en la carrera por gloria televisiva. Desde actores hasta cantantes, deportistas y personalidades de las redes, la diversidad de talento y personalidades está lista para cultivar a la audiencia. Pero aquí está el giro, los televidentes tienen el poder pues La Casa de los Famosos Colombia se convierte en un terreno de juego donde los espectadores son los jueces supremos. A partir del lunes los fanáticos del programa tendrán la oportunidad de votar por sus candidatos favoritos decidiendo quienes merecen permanecer en la competencia y quienes deben partir. La expectativa está en su punto máximo ya que se avecina la revelación de los candidatos que aspiran a ingresar a la Casa de los Famosos Colombia, con la participación directa de los espectadores en la sesión de contendientes. Se espera que la temporada alcance niveles de interactividad y emoción nunca antes vistos. Prepárense para la montaña rusa de emociones, sorpresas y sobre todo decisiones difíciles a partir del lunes primero de abril, pues el destino de los nuevos participantes está en manos del público. Aquí estamos pensando quiénes serán los elegidos para permanecer y quiénes serán enviados a casa, pues la cuenta regresiva ha comenzado para el evento televisivo del año.